Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mamá Rosa en libertad. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que Rosa del Carmen Verduzco no está en condiciones físicas ni mentales para atender la casa hogar La Gran Familia, pero tampoco lo está para enfrentar a la justicia por los delitos cometidos en este lugar. Murillo Karam señaló que la decisión de exonerar a Mamá Rosa se debe a los resultados de una serie de exámenes médicos y también psicológicos realizados por la PGR. Se considera que la señora Verduzco presenta síntomas característicos de trastornos de la senilidad. Esta razón es la razón principal en que los términos de la ley obliga a esta institución a no ejercer acción penal en su contra. La Procuraduría General de la República ha documentado ampliamente tanto la comisión de delitos graves en contra de sus menores de edad y la indignante situación de trato inhumano en el que se encontraban estos centenares de niños, adolescentes, así como algunos adultos. Durante la misma conferencia, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, informó que hasta el momento se han presentado 150 denuncias en contra de la Gran Familia. Los principales delitos van desde abuso sexual hasta el destino de los recursos recibidos por instancias públicas nacionales e internacionales. Por ello, ya se abrió en varias líneas de investigación para dar con los responsables. Tenemos que agotar declaraciones, por eso nos metimos de lleno a eso. Estamos ahorita en esa etapa. No porque vayamos a investigar a quien donó. Quien donó seguramente lo hizo de buena voluntad, no tiene responsabilidad alguna, sino fundamentalmente para saber el final, la finalidad del destino de ese dinero. Agradecimiento a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.